Gabriel Mercado dijo en unas declaraciones el otro día Sé que si pego a Leo Messi no puedo volver a Argentina Y es que se da la curiosa situación de que en la final de mañana Hasta seis jugadores argentinos se enfrentarán precisamente Al que va a ser el capitán de todos ellos O más bien de todos los que vayan con la selección al mundial Leo Messi Nico Pareja, Gabriel Mercado, Eber Banega, Joaquín Correa, Guido Pizarro y Franco Vázquez Todos ellos tendrán por delante al ídolo argentino Leo Messi Una final que enfrenta a seis jugadores seleccionables por Sampaoli Para el mundial de Rusia contra el capitán y jugador emblema de esa misma selección Normal que Mercado dijera que si pega a Messi no puede volver a Argentina Porque, puestos a imaginar, se imaginan que un argentino del Sevilla Entre duro a Leo Messi en la final de Copa Y le lesione dejándole sin ir al mundial de Rusia Justo en la que puede ser la última gran cita a nivel de selecciones que juegue Leo ¿Se imaginan que un argentino sevillista le deje sin el ansiado mundial Que es la última barrera tras la que se parapetan sus detractores Para no situarle al nivel de los más grandes de la historia del fútbol? ¿Se lo imaginan? Nico Pareja, Gabriel Mercado, Eber Banega, Joaquín Correa, Guido Pizarro y Franco Vázquez No se lo quieren ni imaginar Todos ellos, a buen seguro, tendrán mucho cuidado al enfrentarse a su capitán dentro de dos meses Leo Messi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!